Hola, soy Edgar A. G. Encina y hoy en Certezas y Paradojas platicaré con el secretario académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pero para considerar lo que él tiene que decirnos, usted debe tener en la guantera una serie de datos. Primero, la universidad considera un poco más de 600 proyectos autorizados y puestos en su catálogo por más de 300 universitarios responsables y más de 400 que son corresponsables de sus proyectos. Casi son 500 profesores que pertenecen al PRODEP y casi son 200 más universitarios que son SNIS en sus distintos niveles. El 90% de sus carreras en licenciaturas, maestrías y posgrados han sido acreditados por varios organismos federales, lo cual le da una categoría de altura a la Universidad Autónoma de Zacatecas y la coloca no solo en términos retóricos, sino en términos reales, porque los números lo dicen, que es la institución número uno en el Estado. De eso platicaremos con él, con el secretario académico. Hoy estamos en Certazas y Paradojas platicando con Luis Aguilera Galaviz, que es el secretario académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Luis, la universidad está en un proceso que parece de adolescente, que todo le está doliendo. ¿Y cuál es la visión o cuál es la lectura que tienes tú como secretario académico? ¿Por qué a la UAD le está doliendo todo, como si se moviera y le doliera todo? Bueno, acuérdate que no es una cosa privativa de la universidad, es de todas las universidades del país. Hay un recorte presupuestal importante, hay una falta de apoyo hacia las universidades públicas del país en lo general. Y creo que una de las partes muy importantes que nos ha faltado en la UAS, pues es precisamente capitalizar el elemento humano. Nosotros durante muchos años nos hemos abocado a la generación de conocimiento y prácticamente a la educación, a verter el conocimiento hacia los estudiantes. Pero nunca tratamos, cuando menos en los últimos 10 años, nunca tratamos de generar una opción que generara recurso, para poder sustituir alguna de estas deficiencias que el gobierno estatal y el gobierno federal no nos dan. Entonces creo que una parte importante pues es esa. La otra parte importante es que ahora pues tenemos profesores más críticos, tenemos profesores que se formaron en otras universidades y que obviamente pues eso genera una revolución a través del pensamiento y las mentalidades de los profesores y que estos profesores que vienen con este impulso pues tratan de enrolarnos a todos en una dinámica muy nueva y muy enriquecedora que creo que ese es el futuro de la universidad. Tenemos que aprovechar el talento de los jóvenes y el ímpetu para precisamente pues todas estas deficiencias sufrirlas, ¿verdad? Pues obviamente pues con el conocimiento y el intelecto de nuestros profesores. En el Estado sigue siendo la universidad el paradigma universitario, es decir, tú como padre de familia, tu chico quiere estudiar una ingeniería o una licenciatura y siempre deberá pensar que en la UAS hay los mejores programas, pero ¿qué sustenta eso de que son los mejores programas? Mira, simple y sencillamente si nosotros hacemos un seguimiento de los egresados, nos vamos a dar cuenta, no de las licenciaturas clásicas, porque como tú sabes, pues obviamente derecho genera mucho capital, ¿verdad? Pero desafortunadamente el mercado laboral es restringido, contabilidad igual, a pesar de que hay muchas reformas fiscales, etc. Pero si nosotros hacemos un seguimiento, te voy a poner un área, las ingenierías. Los estudiantes de las ingenierías rápidamente se colocan en las empresas. Obviamente no en espacios directivos, pero sí en espacios laborales donde ellos desarrollan el conocimiento que adquirieron en la licenciatura. Minas y metalurgia, pues prácticamente es nuestra mina de oro, ¿verdad? Entre comillas, porque Zacatecas es un estado minero que ha estado generando, ¿verdad? Obviamente nuestros estudiantes, pues una fuente laboral. Y así nos podemos ir con muchas de las licenciaturas, incluso licenciaturas que tienen que ver con las humanidades. Hay un campo laboral. ¿Qué es lo que sucede con algunos de los estudiantes que no quieren salir de la casa? Y entonces la conquista de otros espacios en los estados circunvecinos, pues se ve limitada por esa falta de, por así que de decisión de los estudiantes, ¿verdad? De querer salirse del hogar y irse a otras latitudes. Pero definitivamente, yo quisiera comentarte, pues nuestros programas, todos están prácticamente, el 90% de los que son evaluables, están en programas de calidad. Han sido evaluados por CIES, por COPAES o por algunos organismos específicos de las áreas o de las disciplinas, que eso, pues es una valoración importante, ¿verdad? Porque no solamente se toma en cuenta lo que hacen los profesores y las instalaciones, sino se toma en cuenta ahora la medición, este, del manejo del conocimiento que tienen los estudiantes. ¿A dónde va la UAS, entonces? Yo creo que la UAS, bueno, así como tú lo dices, pues es un adolescente, ¿verdad? Este, en muchos procesos, pero creo que la UAS, ahorita tenemos la oportunidad, este, de una gran transformación con los profesores y entonces podemos ir a esos estadios, este, de maduración que algunos de los programas ya lo tienen, pero que necesitamos, este, generalizarla y que además necesitamos concientizar a toda la población universitaria, hablo de profesores, de trabajadores y de estudiantes, a que el único capital y las únicas herencias que nosotros podemos adquirir, la mayoría de nosotros y podemos heredar la mayoría de nosotros, es la formación educativa. Ese es el mayor de los capitales, este, que yo creo que la universidad puede brindar y que en este proceso, este, de renovación, este, con un equipo que básicamente, pues nos hemos entendido muy bien, este, con el señor rector, pues nos ha dado la facilidad, este, para que podamos operar las cuestiones, este, de carácter educativo en los centros de trabajo y no estar uno en una oficina, este, las 8, 10, 12 horas del día, donde no vas a hacer, pues, mucho, ¿verdad? Necesito un dar contacto con los profesores y con los expertos. Bien, te agradezco. Esto es Certezas y Paradojas. ¡Gracias!